Hola, soy Leopoldo Armesto. Bienvenidos al curso de Sistemas Robotizados de la Universitat Politècnica de València. Se trata de un curso cuyos contenidos teóricos se explican en asignaturas de grado, como es el caso del grado de Ingeniería Electrónica y Automática, pero también en otros grados como en Informática, en Industriales y en Telecomunicaciones. Los objetivos del curso incluyen la introducción a los sistemas robotizados desde una perspectiva general, desde los conceptos más básicos a los más avanzados. Empezaremos con conceptos como por ejemplo la representación de la posición y la orientación 3D de sistemas de referencia. Luego explicaremos los diferentes elementos que componen un sistema robotizado y cómo estos se integran dentro de las células de fabricación flexible. También introduciremos la programación de robots industriales basándonos en el lenguaje RAPID de ABB. Si bien gran parte de estos conceptos adquiridos los podéis usar para la programación de otros lenguajes. Una vez hemos dominado los conceptos básicos de los robots, empezaremos a explicar cómo modelar cinemáticamente a un robot. Tanto la cinemática directa para calcular la posición final del brazo robótico, a partir de las posiciones de las articulaciones, como su relación inversa. Después explicaremos cómo controlar un brazo robot, desde la generación de trayectorias, el control individual de sus articulaciones y el control cinemático basado en la cinemática de velocidades, es decir, la Jacobiana. Para finalizar veremos algunas técnicas de control avanzado de robots. Lo haremos a modo introductorio y con un enfoque motivador, que os permitirá decidir si queréis seguir aprendiendo sobre estas técnicas en asignaturas propias de posgrado. Para la realización de este curso se necesitan algunos conocimientos previos en matemáticas, programación automática y electrónica. Estos conocimientos los habréis adquirido previamente en otras asignaturas de la titulación y obviamente asumiremos que los tenéis. A lo largo de este curso usaremos algunas herramientas típicamente usadas en cursos de ingeniería, como son MATLAB, sobre todo para el cálculo matricial. También veremos Copelesim, para realizar simulaciones de robots que nos ayudarán a consolidar los conocimientos adquiridos y Robot Studio, que permite la programación de robots ABB. A partir de aquí os animo a continuar con el resto de vídeos del curso. ¡Nos vemos!